Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo os vengo a traer algo que yo creo que es muy práctico, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que no podemos circular con la autocaravana, que pasa mucho tiempo, sobre todo en invierno, sin poder arrancar, sin poder disfrutar de ella y demás. Yo lo he probado en una furgoneta que tengo, que es la que más problemas me ha dado de batería, aunque la autocaravana en el primer confinamiento también me dio problemas, pero sobre todo lo he probado en la furgoneta. Y nada, no es ni más ni menos que esto. Un arrancador de baterías, o sea, un arrancador de coches, no es arrancador de baterías, un arrancador de coches. Esto vale tanto para coche, furgoneta, autocaravana... Yo desde que lo tengo, el día a día que voy circulando con el coche y demás, lo dejo en, bueno, en este caso la furgoneta, porque es mi vehículo de diario, pero cuando salgo con la autocaravana, lo echo también a la autocaravana. Nunca se sabe cuándo te puede dejar tirado y yo creo que esto viene bastante bien. Incluso como powerbank, porque ya habéis visto que ocupa muy poco. ¿Vale? Os dejo con el vídeo. ¡Vale! 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 ¿Os ha pasado alguna vez esto? Bueno, pues me he comprado por Amazon este arrancador, como veis la batería falla, no es la primera vez que me falla, entonces decidí comprarme este, ya llevo con él un mesecito y pico, yo creo que ya va siendo hora incluso de cambiar la batería. Pero bueno, os voy a hablar de este arrancador, porque aquí como bien dice es un arrancador, es una powerband también, puede cargar 3.0 teléfonos móviles porque tiene USB y tiene una linterna. Aquí por la parte de atrás vemos las especificaciones, que vamos, esa es la marca modelo, tiene una capacidad de 12.800 mAh, se carga a través de un conector de tipo C, como si fuese un teléfono normal, y luego tiene dos USBs para dar corriente a los móviles. Da una corriente de arranque de 500 amperios. Abrimos la cajita, bueno, yo esto ya digo, ya lo he abierto más veces, porque ya lo he usado más veces. Vemos el aparato en cuestión, que no tiene nada, fuera de lo normal, aquí tiene la clavija para enchufar las pinzas, que ahora os enseño. Y aquí en la parte de arriba vemos que tiene una lucecita LED, que por cierto por mí se la podían haber ahorrado, porque no, tampoco es que luzca mucho, pero bueno, algo hace. Y luego aquí tiene las dos salidas de USB, una de tipo rápida, que creo que es la azul, para un cable USB tipo C. Y luego esa entrada de ahí es una entrada de tipo C, USB tipo C, para la recarga, que se puede cargar tanto en el coche, al mechero, menos recomendable, porque tarda mucho, como en casa. Tarda unas cuatro horas en cargarse. Y luego una carga completa, según las especificaciones, da para unas 20 veces. Para ver la carga que tenemos, simplemente tenemos que pulsar aquí, y bueno, ya vemos, no sé si lo podéis apreciar bien, que la última luz, o bien ya luce menos, o está medio apagándose. El cargador de baterías se apaga solo automáticamente, si a los 20 segundos no detecta que, o bien está cargando, o cargando otros dispositivos. Aquí en el mismo aparatito también dice las especificaciones técnicas y todo. También en la caja, bueno, nos viene el conector este con las pinzas, y nos viene un cable USB del tipo C. Y el manual de instrucciones. Para utilizarlo como arrancador, pues muy sencillo, vamos a ver si puedo utilizarlo con una sola mano. Se quita el taponcito este, vemos que tiene ahí una clavija, vemos que no hay posibilidad de equivocarse. Y conectamos el Smart Cable. Y ya vemos que empieza a parpadear la luz verde y roja. Eso quiere decir que está listo ya para usarse. Abrimos el compartimento de batería. Quitamos la tapa de la batería. Yo la tenía ya medio suelta. Y hay que conectar primero el positivo y luego el negativo. ¿Veis? Y en el momento que está conectado, se enciende la luz verde como que está ya listo para arrancarlo. Pero vamos a ver si arranca. Ponemos contacto, a ver si arranca. Y perfecto, a la primera. En el momento que está arrancado ya veis ya da el error como que ya está arrancado hay que desenchufarlo. Suelto el conector pongo la tapita y guardo todo en su sitio. Quedamos. Y ya está. Y ya está. Yo esto, la verdad, que ya lo tenía que usar dos o tres veces, ya es un imprescindible para mí. Yo lo dejo ahí en la puerta del coche, siempre a mano y disponible. Pues habéis visto ya la efectividad del cacharrito en cuestión. Me ha dejado tirado la furgoneta y he tenido que utilizarlo. Obviamente vale tanto para furgoneta, autocaravana, coche, moto... También lo he tenido que usar en la moto porque la tengo guardada, no la uso desde hace mucho tiempo y lo he tenido que utilizar. Recomendable, después de arrancarlo, darte una vueltecita bastante grande para que recargue un poco las baterías. Os dejo por aquí debajo el enlace de compra de Amazon. Acordaos de que comprando a través de estos enlaces a ti te va a costar lo mismo, pero contribuyes a que traiga más vídeos al canal y así poder ayudar a más gente. Lo dicho, si te ha gustado dale un like, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.